¿Hay que decir? Que en verdad no va lento. ¿Hay que decir? ¿Hay que decir? ¿Hay que decir? ¿Hay que decir? No, 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 no. No, 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 no. Uno de velocidad. Necesitaría cuatro. Necesitaría comprar cuatro de velocidad y tres de velocidad terrible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¡Qué susto me has dado! A ver, sé que no soy muy agraciado, ¿vale? Pero me duele La verdad es que no Henry ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo la llevas? Muy bien, muy bien Venía de estar un rato con los caballos Ay, qué bueno Siempre están con caballos ustedes Por lo que sea Por lo que sea Henry Le he enseñado a Duna Roja Y estoy de acuerdo en que cuando salga un poterillo Que para él De hecho El potro será más anaranjado todavía Ah, me encanta Claro, porque el caso El caso está Que tenemos Sácalo la hembra, si la tengo Ah, sí Bueno, no, aquí no, a ver Sí, sí, sí Ya, entiendo Que me la traigan Es que para que tengas la idea La yegua que tenemos es Gris Más color crema, más bien, ¿no? Creo Es como gris con tonos blancos Sí, es que es una tonalidad un poco rara Como yo Como mi pelo Sí, pues más o menos como el pelo Sí Ah, me gusta Entonces Tenemos la teoría de que Si sale un potro de ahí Lo más probable es que salga más anaranjado ¿Y si sale un potro Blanco Con pequeñas motitas rojas? Uy Pues ese sí que sería único Mira, imagínate Como que tierras cabuches Pero en mente Las manchas en blanco Que sea el color predominante Blanco Y las manchas en rojo Uy No me emocione Es probable Y con la melena roja O negra O blanca Ah, hablando Hablando de He conseguido una yegua de Tennessee ¿Fuesta ya a conseguirla? Me falta el semental Del Tennessee Pues ya me encuentro Bastante mejor Es que me tiraban los caballos Tenían fuerza conmigo Podemos ir a buscar si quieres Pues vendría Me vendría a ver Lo que sí Tengo que Lo primero Pasar por el Salón Bacardi Que he venido a comprar Y luego a Adoptar a este Que es el único El único Morgan Que creo que no tenía De tener uno como este Ser como el que No, le regale a Papá Ah, sí Me dijo que está muy feliz Me platicó que estaba muy feliz Que nadie había hecho eso por él Nunca en sus años de donador Sí que es cierto que en este negocio Normalmente no se suele dar nada a nadie Pero se lo van presumiendo a todo el mundo Al final lloro Al final lloro Ya Ay, perdón Me siento pequeño Y si encontramos un pura sangre rojo Pues rastro buses para ti Y cuando esté el potro intercambianos De hecho De hecho vengo de esa zona Porque digo Porque me he dicho a mí mismo Y si Y si me encuentro otro Pero no No tuve suerte Pues a ver Normalmente salen Ya viste Bien por la mañana O por la tarde Sí Es que justamente Era por la mañana Que ya sabes que por la noche Casi todos los caballos duermen Entonces estaba Estaba cazando Para cuando abra José La taberna en Valentine Pues José Ay, mañana será inauguración Hay que ir de blanco ¿Inauguración de qué? Perdón De la taberna Del salón Del salón Del salón De José ¿Y hay que ir de blanco? Sí ¿Por qué? Yo no sé el por qué Pero no me decís Porque 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 se siente muy gracioso Imagino Oye, secretos aquí no No, eh No, eh No, eh No, eh Ah, y por eso Por las uvas Ok Pero Las cabuchetes Te he dicho Para que no lo digerras También te digo, eh Pero Es que Henry Está bien de chismoso aquí Henry muy feo, eh No, feo me parece Los secretos ¿Dónde queda la confianza? ¡Oh! Enrola ¿Cómo que enroles? No, gracias por lo del caballo No te preocupes Nada, rascabuche Lo he dicho Si encontramos otro Así como el que tenemos Te lo damos Y cuando haya potro Te lo cambiamos Potro, sí Potro o potro Como usted diga Tengo un día Bueno, buen día Buenas noches Bueno, eh Lo mismo Me siento pequeño Pero con mi rejito ¿Por qué no es tan enano? Mira, mira Baja el caballo ¿No? Baja de po? No va a petepe Oh, se siente pequeñito Todo re siente pequeño Vamos por el Bueno, es que por el camino corto El Morgan es muy pequeño No sé yo si Pues vamos por el camino más corto todavía Yo te sigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Por cierto Mejor Me alegro No me duele tanto Se me ha quitado el morado del ojo Y bueno Sí, porque llevas unos días Con una suerte un poco especial Dejándola ahí He hablado antes con Con Finn Por cierto Sí, ¿qué ha ocurrido? Se conoce que Habló con Con Mascarpone ¿Vale? Y no concuerdan Las horas Porque una de las personas Que se fue con Ted Cuando fue de caza Justamente fue con Mascarpone Y estuvieron de caza En el horario Que pasó todo Y Mascarpone estaba con ellos Obviamente Va a seguir siendo investigado Por las amenazas Pero No parece que tenga que ver Con lo que te pasó O sea, tú Vende el caballo rápido Sí, sí, sí ¡Gay! 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 No, no, si gracias al grito Te he encontrado Eso y porque Por lo que sea Tiniebla por la noche Es como un gran foco Por lo que sea, ¿verdad? Eh, sí Ser como tú en mi vida No, 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 si No, en mi vida No, 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 no No, no, no Ah, por cierto Quizá en poco tiempo consigo el mostrador para la tienda del establo Solo quedaría... Sí, ya empiezan Bueno, pues antes de que nos golpeemos contra el suelo De alguna manera de la cual nos arrepentamos después Solamente quedaría por confirmar si necesitamos un terreno comprado O podemos aprovechar alguna zona de Valentine Sí, 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 eso también está en trámites De todos modos tengo que hablar con la propia Katherine Porque recuerdo que en su momento estaba buscando gente para que cultive en su terreno Así que quizá, quizá nos haga el favor Porque Romy se quiere dedicar a ello Se lo comenté ayer y le gustó la idea Se lo iba a comentar ayer, pero mi cabeza no daba para más Henry, te das cuenta que esta está llena de piedras, ¿no? Sí, 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 a lo mejor si nos movemos ¡Hostia! ¡No, qué asustos! ¡Estoy bien! ¡Ay, que no te veía desamuflado entre las hierbas! Sí Mejor que bajemos por atrás de abajo de abajo Sí, 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 vamos, vamos, vamos ¡Hostia! Voy a quedar aquí, ¿vale? ¿Ya estás bien? Ya, estoy bien, estoy bien Solo que el suelo se ve muy grande y todo desde aquí Vi, vi ¿Quieres armar? No, levántate Me duele Lleva Hostia vaya... vaya pingueo más guapo la lao Típico Uy Por favor ¿En serio? Ya, tú crees... no le pongo el champú Uy pero mira cómo baila ¿No tenías que ir a donde Donchue, no? Si Vete adelantándole a llenar la... Vale, no te preocupes Es que al final... Es que te veo y me pierdo, me pierdo A ver, me pasa cuando te voy a los ojos... Bueno pues voy a... Corre que no me va a pasar nada Vale 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 Vale